Buenos días mis niños, ¿cómo están? Hoy en el área de artes vamos a conocer la artesanía en nuestro país. Te voy a definir lo que es artesanía. Es un tipo de trabajo en que todo o casi todo se hace a mano con instrumentos de trabajo sencillos. En Venezuela la artesanía es variada y forma parte de nuestras tradiciones. Existen varios tipos de artesanos, como por ejemplo la alfarería, donde se utiliza el barro para fabricar jarras, vasos, adornos y muchos otros objetos. También tenemos la cestería, donde se utilizan las fibras de las plantas para hacer sombreros, cestas, entre otras cosas. La textilería emplea fibras naturales provenientes de las plantas y estos textileros pueden fabricar o tejer chinchorros, hamacas, cobijas, entre otros. La tarabartería es donde se trabaja el cuero y allí se realizan correas, zapatos, carteras y todos los objetos o cosas que podemos utilizar que se puedan realizar con el cuero. Bueno, la carpintería es donde se usa la madera. ¿Y qué se puede hacer de madera? Muchísimas cosas, como puertas, mesas, sillas, ventanas, pupitres, entre otros objetos. Bueno, mis niños, espero que esta información acerca de lo que se refiere a la artesanía te ayude a realizar las actividades que tienes en la página de nuestra aula virtual. Te invito a que las visualices y luego me envíes tus evidencias. Chao, nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!